Santo Evangelio, sábado 12 de diciembre de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 48 Unos días después, María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo, alzando la voz, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. María dijo, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23